Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada, ya se terminó, no voy a poder comentar todas las peleas porque ando algo ocupado, ya saben que ando fuera de la ciudad, pero pues aquí les traigo el video, desgraciadamente aquí va el spoil, me terminé muriendo en una pelea, ahí van a ver como morí como todo un noob, pero pues ni modo, ya igual la temporada ya estaba más que terminada, así que pues... Pues ni modo, suele suceder, me confié, y pues ya amigos, pues disfruten esas peleas y también que tengan un próspero año nuevo, pásensela muy bien con toda su familia, disfrútenla, y pues sí, quiéranse, les deseo mucho éxito y que les vaya bien en este inicio de año, que se cumplan todas sus metas chavos, Y pues saben que, a ver, los premios de temporada, voy a ver si puedo grabar video, si no de todas maneras pues ya saben que conseguimos el primer lugar nuevamente, y pues a ver, a ver que me sale Hoy abrí un cristal de 6 estrellas, me dieron a Heimdall, por fin, ya tengo a Heimdall chavos, ya nada más nos hace falta lo que es Ghost y Wasp, para terminar con todo el juego, eh, porque pues son los únicos que nos faltan, y pues sí amigos, ahora sí, me despido, ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito, activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video, Y pues, nos vemos próximamente amigos, bye, disfruten sus vacaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Desconecte de la escena, de la carrera, y es una carrera que he creado en mi mente, ¿no? Pero hay que saltar de ella. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.